¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Quién ha sido? ¿Dónde se han ido? De ese vehículo está Josecito, está Willy, está Bicho, y hay un cuarto sujeto que no baja a usar su arma de fuego contra sus víctimas. La policía ya los tiene plenamente identificados. Cinco serían los criminales que asesinaron a alias Tota y a sus familiares, entre ellos sus dos menores hijos. Se trata de los sujetos identificados como alias Josecito, Bicho, Willy, el conductor Charlie y Hache. Este último es quien habría permanecido en el interior del auto negro que trasladó a los sicarios. Este cuarto sujeto Hache estando en la parte de atrás siempre, luego pasa a la parte de adelante, pero al interior del vehículo, no baja para pasarse adelante. El primero que baja es Josecito, quien toma el camino de guía. El segundo, alias Bicho, quien lo acompaña. Mientras que el tercero es conocido como alias Willy, uno de los más sanguinarios, quien introduce parte de su cuerpo para corroborar que nadie quede vivo. Vamos a observar a un delincuente que tiene polera blanca, que es apodado Willy, y además el que se queda en el vehículo rematando y se puede ver cómo ingresa su cuerpo al carro y a una suerte de querer estar seguro de todo, es que lo vemos actuar con esa gran crueldad. 50 casquillos de bala son los que la policía halló en la escena del crimen. Alias Tota habría recibido 19 disparos, mientras que su esposa, Estrellita, 6. Sin embargo, los asesinos no habrían actuado solos. Un segundo vehículo custodiaba al de los delincuentes. En proceso de investigación también avanzamos con ese vehículo, con los integrantes, con las comunicaciones, y más bien habría servido también para afinar, afinar con seguridad cuál era el blanco objetivo. La policía precisó que estos sicarios cumplen con las causales para recibir la pena máxima privativa de la libertad, es decir, cadena perpetua. ¡Gracias! ¡Gracias!